Un hombre de aproximadamente 35 años perdió la vida tras recibir una brutal golpiza por varias personas que lo bajaron de su vehículo en calles de la Mercedes CDMX. No más muertes viales, exigen ciclistas. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 5 y 30 de la madrugada horas de hoy, cuando el conductor lesionó con su auto a un peatón, derribó un puesto ambulante y chocó contra dos vehículos por lo que perseguido y alcanzado por varias personas quienes lo bajaron en el cruce de las calles Zabala y Santa Escuela, en la zona de la Merced. Perímetro de Venustiano Carranza y lo golpearon con objetos y piedras, lo que le provocó la muerte. Personal de la Policía de Investigación y de la Coordinación General de Servicios Periciales llegaron al lugar para recabar indicios que permitan esclarecer el delito y llevar ante un juez de control a los probables responsables. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro ministerial, donde fue identificado por sus familiares. Valle de México cae presunto integrante del cartel de Tláhuac en el Estado de México. Valle de México.